Flex Rimenta la droga, droga, droga Dile a aquel que no falte mi mota Mando de la tropa, por eso aquí viene mi 35 de escorta A él le gusta la lumbre su compa Una 5-7 su porta Se la deja caer en la chompa No hay vuelta, no hay broma Medallón, yo tuve el valor Simón de honor, que fui chingón Y no hay tormentión, ya fui y regresó Subí tarifada con el batallón Fue subiendo y se dio posición Soy de fuego y no soy Pokémon Yo soy más, una misión Mis lujos son de Nueva York Que estoy en terror, con los de tambor Soldados de amadre pa' darse un topón Seguido me reta el gobierno, pero por el aire si no vuelo yo Firme al picho que se arma el fiestón Que le caiga todo el ristrón Hablando de patas, nomás tengo dos Unes de gallos y amugos en flor Los gopes que traigo marino Parezco con los Tornasol Un M que es 16 De cargadores tengo un acordeón 20-21 con caparazón Varios parapetos los descontostón Son aferrados a la hora de acción Siempre que me toco se dan un quemón Se va del infierno Se va del infierno Se va del infierno Las monstruos con calaca y cuernos Y alguien que dio un dos del cerebro Pues de morir no tengo miedo Tengo un equipo bastardo Lineas de fuego cuando hay que cuidarlo Dejen que tire, les gusta peinarlos Tiren primero si tiro los sardos Aquella vez que los enchicharramos Se acuerdan, les recordamos Yo me la fumo y los dejefentrando Pidieron apoyo, era el pato de gallo Tiren la lumbre, yo soy el diablo Chingue tu madre, de aquí se las parto A veces un volante, a veces en lo alto Mis parapetos, mis parapetos Ligo de medios, mis aparatos Me cuiden malandros y santos Certero, pero como quiera No saben por dónde les van a llover los delgazos Diamantes en mi brazo Mi pecho, mi placazo Adiamantada, medalla que me gana en el arco Eventos con los guachos Nada me asombra Hoy en día me sobra Ahí tengo una pantera en mi trece Le gusta acostarse en mi albombra Mis cariñitos, mis lujos, mis fondas Mis personales, mis joyas, mis rolas Escuela la mía, ya tengo diez plomas La monstruo, diez duras, mis hechas, cierronas Arriba entre la troca Tiene que el que no parte mi mota Mando de la tropa, por eso aquí viene Mi treinta y cinco de escolta A él le gusta la lumbre, su compa Una cinco, siete, su porta Te la deja caer en la chompa No hay vuelta, no hay broma Este chaval o esto de narco Se me hizo familia Corta la edad para iniciar Su parte delictiva Puros leñazos No eran tazos La biblia entre riñas Le echaron brazas a mi mente Aquí siguen prendidas Diles que soy el puto diablo Cuando a cien me miran Y te usan caco y son de fuera Los que traigo arriba Y soy el líder de una tropa Y la más conflictiva Y ahora le hacemos los mandados A la que nos cuida Yo soy Lucifer, está catatán No vas a saber ni por dónde te dan Traigo fuerza especial Los que traigo conmigo Tan locos ya vienen de irak Y siempre andan por ahí Si te alcanzan te van a rociar No va a ser con el try Aditar un papazo en el M que trae Un arsenal, cohetes No es artificial Prende el hombre a todo el que le acae Se activa todo el que a mocar En ocasiones prende un toque y se da Y que va solo le dan ganas de tirar Soy de la trupa del infierno Soy de la trupa del infierno Del infierno, la nuestra es culpa en el eterno Y a quien se donde está el cerebro, por que morir no tengo miedo Del infierno, la nuestra es culpa en el cuerpo Y a quien se donde está el cerebro, por que morir no tengo miedo En tus olvidados, en otros estados, lo hayan enterado Se mueve por la montaña, Nuevo León y ha llegado Sus monstruos traen acabados, sus iniciales grabados Este chamo comentado, si de calacas Trajamos el hacha y la santa, todos rayados Que espantan en pura pica o de caca Y fumando pura cuchara y encapullada mi cara Recordando a los que a rayas se murieron en batalla Yo miro como le jalan, es que no se arrima mamá Si es como se trabaja, firme en las altas y bajas Tiene sus reglas la raza, por eso es que no se apiada La letra del CDN por la libertad piñada Los ponen de frente con militares, agachense con laterales Con tu ráfago son mis escares Piñeta malin, ya te traigo, voy a hacerte tamales Deprendiste pelo pa' todos lugares Sobre las campillas que vienen a la calle Se fueron en guerra, voy a recordarles No es muy agradable, pero estoy estable Donde se revuelca el que te hace el desmadre Alcancen a subirse, yo les tiro un 15 El de la cola roja, es tamarín Yo con el vuelo hasta me pongo de reversa Cayo racista, cáiganle con puro cincuenta Desde la caguela y sobre puertas La sierra una más violenta Nuevo Laredo, así me importa Caracoles son dobles Los R's también de tambores Mi M con sus cargadores Y con un papaso que te va a sacar los fijoles Que digo papaso, todo el Vaticano, pero de misil Como quieran son otros países, los que se detenan cuidándome a mí Me voy a divertir, me endemoneo a la verga, antro VIP Mi ropa ya es de París, siempre la tengo blindado Mi jeep, esclava cubana, roleto añao La del general, salvo acompañado Siempre a la mano, a más de un soldado Por algo, chamufa, si la han apurado Arrimente la droga, dirá que no falte mi mota Mando de la tropa, por eso aquí viene mi 35 de exporta A él le gusta la lumbre, su compa Una 5, 7, su corta Te la deja caer en la chompa No hay vueltas, vueltas el tromo Chamuco Cierre Innoberто Troantas del Inferno CoReadsrón 2 Un saludo Micky Toma los tambores de chavarra Me da merca El Dinero M con chía guev Puro D. El record. El comando explosivo. El Pancabélico. Nuevo Laredo. El hijo. Oye, un saludo pa' todo el batallón. Pa' todo el barrio. Los activos. Los caídos por igual. Pal babas. Pal caminjante y la tanga. Pal perra. Pa' todos los que siguen al pergato hasta la muerte. Hasta la muerte, puto saladeo. No voy a rimar. O hasta el jefe de intermigo. Se iban a pasar por acá. Paso, los alfas. Los alfas. Los alfas, los alfas. Los alfas, los alfas. El piso. 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 Gracias.